Hablemos del stock de autos nuevos actualmente en México, porque lo sé, es un grave problema si quieres comprarte un vehículo o si llevas tiempo pensándolo. Básicamente por las largas listas de espera, porque los vehículos cada vez suben más de precio y porque posiblemente el auto que quieras en ese color o esa versión simplemente no está disponible durante este año. Y además súmale que algunos distribuidores tienen ciertas restricciones y condiciones para venderte un vehículo. Esto puede ser comprarlo únicamente a crédito, no de contado y que dejes un vehículo usado a cambio del nuevo. Y por eso me dio la tarea de ir agencia por agencia aquí en la Ciudad de México para compartirte estos datos y preguntar toda la información en cada distribuidor para que tomes esta información como una guía y sepas cuál es tu mejor alternativa a compra, considerando el precio, las condiciones y la disponibilidad para comprar un vehículo. Porque puede ser que si quieres un auto como una RAV4 híbrida, puedas tardarte hasta un año en tenerla en tu casa. Así que sin más, vamos a ver estos datos y te los comparto de la forma más responsable posible y te lo repito, yo los obtuve aquí en la Ciudad de México. Y mientras tanto, quiero que me dejes en los comentarios qué piensas de esto y si te has enfrentado a esta situación. Comenzamos con Acura, que esta marca Premium me dijeron que tardan entre 1 y 3 meses en tener el vehículo específicamente en la versión y color que tú quieras. No es un tiempo de espera muy largo afortunadamente. Y el auto que más tarda de su línea es la RDX, entre 3 y 5 meses dependiendo el color y la versión. Y el Integra, que se va a comenzar a vender en algunos meses, ya está disponible para que puedas apartarlo y puedas tenerlo en cuanto llegue al mercado mexicano. Pasamos con Audi, que con esta alemana pasa prácticamente lo mismo, entre 1 y 3 meses dependiendo el color y la versión que quieras. Pero lo que sí me dijeron algunos vendedores es que a ciertos modelos le quitaron un poco de equipamiento funcional para que llegaran más rápido al mercado mexicano. Seguimos con MotorNation, este conglomerado de marcas chinas que tardan entre 2 y 4 meses en llegar a ciertos vehículos. Si hay modelos disponibles en piso de venta, yo lo pude ver en MotorNation del Valle, pero únicamente en las versiones más equipadas. Que no son las que más se venden según lo que me dijeron, pero tómalo en cuenta y puedes esperar o apartarla rápidamente. Pasamos con BMW, que tardan entre 2 y 4 meses. Pero los vehículos que más se están vendiendo, que son los PHEV, son los que más tienen disponibilidad en las versiones más equipadas. Esto es raro por el precio de venta y raro porque son los que más se buscan, pero por lo que me dijeron, son los que mayor producción tienen y los que más están trayendo. Y si quieres configurar un BMW, ponerle mucho más equipamiento, debes considerar que esto va a tardar un poquito más porque utiliza más semiconductores. Uno de los problemas y factores por los cuales no hay vehículos en todo el mundo. Seguimos con Chevrolet, la primer generalista de este listado. Que esta marca americana me sorprendió por la disponibilidad de ciertos vehículos. Prácticamente sus autos, que hablamos del Aveo, que hablamos del Onyx y que hablamos de Cavalier, si tienen entrega inmediata en algunas versiones de equipamiento. Más el Onyx con esta configuración de que le quitaron el motor más potente. Pero sus SUVs son las que más están sufriendo. Hablando de Groove, de Captiva y de Tracker. Básicamente porque algunas se traen desde Asia. Y los vehículos más grandes o los SUVs más grandes, si están en entrega inmediata. Y creo que por esto Chevrolet otra vez está en el top de ventas en México. Porque tienen vehículos una amplia oferta de créditos y penetración en el mercado mexicano. Seguimos con Dodge, otra americana. Que más o menos tardan entre 1 y 3 meses en tener algunos vehículos, algunas versiones y algunos colores. Pasamos ahora con Fiat. ¿Qué Fiat? Creo que la está pasando mal en las ventas. Y lo vemos reflejado con el número y el listado que reporta la AMDA mes a mes en el mercado mexicano. No porque sean malos vehículos, sino porque no están llegando tantos autos para que se puedan comercializar. Por ejemplo, su Fiat Mobi tarda más o menos 4 meses. El largo, lo mismo, entre 3 y 5 meses y ya llega como modelo 2023. Y con Pulse tienen algunas versiones de equipamiento y algunos colores. Y sí tienen para entrega inmediata de este modelo. Pasamos con otra americana que es Forbes. Y más o menos tarda entre 1 y 4 meses. Pero lo que sí tienen es por ejemplo Bronco y Bronco Sport. Con Honda, esta marca que vende cada vez menos autos por sus precios de venta. Y me sorprende un poquito que no tengan vehículos básicamente por esto mismo. Por ejemplo, el Honda Civic simplemente no hay. Más o menos tarda entre 3 y 5 meses en algunos puntos de venta. HRV es prácticamente lo mismo y es un vehículo nuevo. Esperan que llegue entre 2 y 3 meses. Y con la CRV más o menos 2 meses. Y me decían que por ejemplo en algunas agencias están llegando vehículos, pero los que llegan ya están vendidos. Posiblemente porque tú lo veas o veas una madrina en la carretera o que están descargando autos. Pero muchos de estos ya están vendidos y están totalmente pagados. Únicamente los pueden entregar si alguna persona no lo completa. Bueno, no completa la transacción y le pueden hablar a alguien de la lista de espera. Pasamos con Hyundai que más o menos entre 3 y 5 meses. Y lo que sí tienen en entrega inmediata es su Tucson 23 únicamente en las versiones más equipadas. Y el auto que más tarda es la Creta. Pero por ejemplo yo vi el Antras y vi Gran E10 en algunas versiones de equipamiento. No para entrega inmediata porque están vendidos, pero me decían que más o menos tardan entre 1 y 3 meses algunos de esos modelos. Seguimos con Infiniti que su lista de espera es de más o menos 3 meses. Pasamos con Jack que es más o menos mes y medio. Y de hecho es una de las marcas que menos lista de espera tiene actualmente en el país. Seguimos con Kia. Que Kia, lo mismo, su lista de espera es muy grande. Pero a pesar de esto es una de las marcas que más vende mes a mes. Está en el top 4 de ventas generales aquí en el país. Hablando de modelos, tanto el Rio como el Forte tarda más o menos 5 meses. Su Celtos ya es modelo 2023 claramente porque me dijeron que puede tardar hasta 7 meses en la versión turbo cargada. Por ejemplo, su Soul, más o menos 4 meses. Y Sorento Turbo, uno de los modelos más recientes en México, más o menos entre 7 y 9 meses. Pero lo que me dijeron aquí en Kia es que el tiempo de espera que te dicen es mucho más largo. Esperando y confiando en que lleguen antes los vehículos. Yo pude hablar con ciertas personas que me escribieron y algunos me decían que sí esperaron más o menos entre 5 y 8 meses. Pero otros que fue muy rápido, más o menos entre 1 y 2 meses. Esto depende porque quizá la persona que lo apartó cancele su compra, quizá ya no lo quiera comprar claramente en ese momento. O busque otra alternativa y cuando se desocupa un lugar de la lista de espera, va buscando quién sí lo quiera comprar y sea más rápida la transacción. Seguimos con Mazda que es lo mismo que Kia. Prácticamente todos sus modelos tienen lista de espera entre 3 y 6 meses. Y los más afectados son el MX-5, la CX-30 y CX-5. Por ejemplo, el Mazda 3 me dijeron que tarda entre 2 y 3 meses dependiendo el color. Y por ejemplo, el Mazda 2, el vehículo más pequeño de la marca, más o menos tarda entre 1 y 2 meses dependiendo el color y la versión de equipamiento. Y toma en cuenta que recientemente bajó de precio. Seguimos con Mercedes-Benz que más o menos tarda entre 1 y 3 meses. Seguimos con MG, Morris Garage. Esta china que está arrasando en ventas y que posiblemente durante este año se meta en un top más arriba del mercado mexicano. Básicamente es porque tienen vehículos económicos en todos los segmentos más buscados en el país, que son interesantes y recomendables. Sí, pero también por esto, porque tienen vehículos para entrega no inmediata, pero rápida si lo comparamos con otras marcas. Hablamos de entre 1 y 5 meses. Y el auto que más está tardando es su MG ZS, que en la lista de espera sí me dijeron que puede ser hasta de 6 o 7 meses en algunos estados. Y dependiendo cuántos vehículos manden aquí al mercado mexicano. Y los que puedes comprar más rápido son MG HS y RX-8. Porque el MG GT se vendió bastante bien. Y MG 5 más o menos es de entre 2 y 4 meses dependiendo versión y color que tú quieras. Seguimos con Mitsubishi, que esta marca tiene muchos vehículos en algunas versiones de equipamiento. Yo pude ver en piso de venta L200, pude ver Expander Cross y Outlander PHV. La que casi no vi fue en Montel Sport y es lo que me decían, que no hay tantas para venta actualmente. Pero que sí van a llegar más o menos entre 1 y 3 meses dependiendo del color y la versión de equipamiento. Seguimos con Nissan, que también es una de las marcas que más autos tiene. Y es claro porque Nissan tiene un portafolio muy grande de productos. Y si no tienen un vehículo, pueden ofrecer otro más en un rango similar de precios. O convencer a alguien más de comprar una versión o un vehículo más costoso. Yo pude ver March, pude ver Versas y pude ver Centras. Es UBs, CVX Trail, que no te la recomiendo a compra. Y Kicks, por ejemplo, me dijeron que es la que más tarda, que puede ser entre 4 y 6 meses. Pasamos con Peugeot, que es una de las marcas que más afectada está en la disponibilidad de vehículos. Y por eso sus ventas mes a mes. Por ejemplo, Peugeot 2008 en la versión GT tiene 7 meses de lista de espera. La versión GT Line tiene 5 meses. Y por ejemplo, el 208 más o menos entre 3 y 10 meses, si quieres la versión GT. Otros autos como 3008 y como 301, más o menos entre 3 y 6 meses. Pasamos con otra francesa que es Renault, que más o menos tardan entre 2 y 3 meses. Y el vehículo que tienen más disponible para entrega es Zucolios y, sorprendentemente, el Kwid. Que es uno de los vehículos más nuevos y más económicos del mercado mexicano. Con Seat, su Ibiza y Arona son los autos que más rápido puedes comprarte, más o menos entre 1 y 4 meses. Aronas son las que más están llegando. Y por ejemplo, Ibiza en algunas versiones no llegan durante este año. Ya me lo dijeron. Un punto favorable es que, por ejemplo, Suateca y León, que en meses pasados me habían dicho que no iban a llegar. Por el problema de los componentes que se hacían en Ucrania y Alemania. Ahora sí están llegando. Pero es muy escaso. Por ejemplo, fui a Seat, que está por División del Norte. Y me decían que está llegando uno o dos modelos cada mes. Pero puedes considerarlo por si quieres comprar un vehículo. Te apuntes en la lista de espera. Y el vehículo que simplemente no se va a vender más por ahora. Porque no hay para entrega inmediata. Y de hecho, ya les dijeron que no lo vendan más su Seat Tarraco. Que me decían que desde el año pasado pararon las ventas porque no están llegando unidades de este modelo. Pasamos con Subaru, que más o menos tardan entre uno y dos meses. Con Suzuki, más o menos entre dos y cuatro meses. En algunos modelos, versiones y colores que quieras comprar. Con Toyota. Toyota que sigue igual. No tienen prácticamente nada disponible para entrega inmediata. Y la lista de espera más corta es, por ejemplo, para Corolla. Que es entre dos y cuatro meses. Pero, por ejemplo, Rise, Corolla Cross y RAV4 es entre cuatro y siete meses en algunos distribuidores. Y si te lo preguntas, su RAV4 híbrida no la venden más. Porque no tienen manera de abastecer la demanda de este auto. Posiblemente, a finales de este año, vuelvan a abrir una lista de espera de Toyota RAV4 híbrida. Pero por ahora, no la están vendiendo más en algunos. Bueno, prácticamente en todos los distribuidores. Y cerramos el video con Volkswagen. Que todos sus vehículos tienen lista de espera. Y lo que cambia aquí es, básicamente, cómo compras el auto. Porque me decían que si compras un vehículo con su financiera de casa, que es Afasa. Puede tardar entre dos y cuatro meses, dependiendo del modelo, el color y la versión. Pero si lo compras de contado, que sea con el dinero o que tengas un crédito externo. Puede irse de entre unos cuatro y unos siete meses por el mismo vehículo. Y es básicamente por lo que te decía al principio. Las restricciones y condiciones. Me decían muchos distribuidores que hay dos condiciones básicas. Una, que dejes un vehículo a cuenta del que te lleves. Porque quieren tener vehículos seminuevos. Son los que más se están vendiendo actualmente. Y la otra es cómo lo compras. Principalmente a crédito, para que tengan un beneficio más. Con la comisión y el interés que estás pagando. Y por lo que le va a pagar el banco o la financiera. Entonces, son las condiciones. Una, que dejes un vehículo. Otra, que compres a crédito. Y si compras de contado, te van a mandar hasta el final de la lista de espera. Ojo, con algunos distribuidores. Esto no depende de las marcas totalmente. Pero sí tienen influencia. Pero básicamente por los distribuidores. Así que este es el listado de este mes de julio del 2022. Déjame en los comentarios qué piensas de esto. Y sobre todo lo que te decía al principio. Si tú te has enfrentado con esta situación. ¿Y qué hiciste? Si te fuiste con otra marca. Abandonaste tu opción de comprar un vehículo nuevo. Y te fuiste por un vehículo seminuevo. Déjame todo acá abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal. Dejarme tu like. Y nos vemos el próximo jueves. Con un nuevo video. No olvides suscribirte a mi canal.